¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, les saluda Eliseo Herrera Hey, aquí en la carretera de Santa Ana a San Salvador a la altura de Termos de Río kilómetro 39 y medio seguido suceden algunos accidentes se registran accidentes en esta zona y pues este día no es la excepción a unos cuantos metros allá abajo hay un accidente de una mototaxi y quizá debido al tráfico lento en la zona ese camión que estuve bien enfrente golpeó a ese vehículo tipo sedán esto ha provocado que se cargue un cabo vehicular a la gente que viene desde Santa Ana la verdad que es bastante fuerte el tráfico porque el mototaxi las mototaxi son aquellas cositas rojas que ustedes ven allá quedó prácticamente cubriendo el centro de la calle yo hace un rato pasé por acá y no había nada pero ahorita que regreso ya me encuentro con esto con esta escena y como les decía a unos metros hacia abajo fue el accidente de la mototaxi y quizá debido al congestionamiento que se provocó fue que estos se volvieron a a golpear siente que las personas que se conducen por sobre este sector tengan mucho cuidado manejen con precaución no sé qué le pasa a este tramo de la calle que muy seguido han habido accidentes mortales incluso por ahí a través de las noticias ustedes pudieron ver un camioncito que vendía verduras creo que limones hubo una una persona fallecida así es de que es de tener mucho cuidado voy a poner pausa porque no voy a hacer que me regarinen los policías por ir grabando ya cuando estén allá abajo le vuelvo a tomar otras escenas me tuve que venir un poquito más abajo para poder llevar una toma más más este más cierta esta donde está la moto es la entrada hacia Zapotitán aquí es la entrada hacia Zapotitán aquí hay gente de la PNC ya controlando el tráfico y ahí está la mototaxi de las que le mencionaba quedó prácticamente a media calle me imagino que los vehículos que estaban listos que le involucraba las mototaxis son prácticamente motos son cositas de tres ruedas que hacen viajes cortos viajes de transporte público pero entramos cortos pero bueno esto ha generado que haya un fuerte congestionamiento de lo que es la calle que viene desde Santa Ana imagino que las personas que están del otro lado son compañeros mototaxistas de la persona de la persona que está accidentada no se ve ningún cuerpo mortal la verdad que no no me han podido aproximar voy a ver si doy la vuelta y me voy donde están los los compañeros que están del otro lado y este señor aquí es un víctima mortal no hay víctima mortal bien grave es que se ve que fue bastante fuerte el impacto si porque ya lo tuvo que lo tuvo que arrastrar hasta aquí por suerte no lo volcó ni nada si no hay algún derrape de ese vehículo pero si ese carro es de pie si es de 20 años si correcto el carro es bien rico si es rico para correrlo también si correcto muy bueno ha generado un caos vehicular hasta allá arriba bueno por ahí estaba un señor que dice que casi fue testigo del escenario dice que el conductor de la mototaxi fue bastante bastante fuerte el impacto hasta el grado de que se lo llevaron muy grave hacia el hospital de comando de salvamento de zapotitán Dios quiera que no haya sido de gravedad total como para ser víctima mortal pero últimamente se han registrado muchos incidentes sobre esta zona kilómetro 39 carretera de san salvador a santa ana y viceversa estamos en el kilómetro 39 en esta zona se registran muchos muchos incidentes últimamente así de que señores el salvador de todos aquí estamos para llevarles estas imágenes si no estás suscrito a nuestro canal invitamos a que te suscribas que activen la campanita para recibir notificaciones de los videos que estamos compartiendo con ustedes gracias por compartir nuestros videos nuestro canal en sus redes sociales y el salvador de todo pues les lleva estas imágenes no quisiéramos compartir esto porque no quisiéramos ser parte de las tragedias igual el nombre del canal lo demanda el salvador de todo y bueno aquí estamos en la reforma aquí unos compañeros quizás mototaxistas como les decía hace un rato compañeros del señor que se accidentó hace más o menos una hora vamos a ir dejando por aquí este video recordarles esta es la carretera que viene desde San Salvador hacia Santa Ana el accidente se ha registrado vamos a cruzarnos la calle el accidente se ha registrado frente a Termos de Río ahí está el accidente esa es la calle que va hacia Zapotitán entrando por la reforma pasando por Termos de Río y este es el escenario que se vive en este momento cuando son las 11 con 30 de la mañana es un día lunes 4 de enero y bueno pues son imágenes que se vivieron hace un rato por un accidente de una mototaxi desconocemos si venía con pasajeros o solamente venía el señor conductor pero se dice por ahí que se lo llevaron gravemente herido hacia el hospital ya vino la aseguradora de del vehículo el vehículo es aquel el que se llevó pasando al mototaxi vamos a ir dejando hasta aquí por aquí este video recuerden siempre en sintonía con Dios nos vemos nos vemos menos m les amen a con Gracias por ver el video.